Un grito de unidad debe retumbar en el corazón de los ecuatorianos. Una sola fuerza, un solo espíritu, un anhelo de justicia por un país con oportunidades y trabajo digno. No, no queremos limosnas, ni que subestimen nuestra inteligencia. Nuestro país, bendecido por Dios, tiene que levantarse con gallardía y dignidad. Ahora, vamos mi país, orgullosamente ecuatorianos, no hay espacio para dividirnos o estaremos condenados a replicar la triste realidad que se vive en países hermanos que se dejaron envolver por falsas promesas y hoy millones de ellos deambulan por el mundo con rostros tristes y miradas sombrías. Que Ecuador escuche la profecía y no para que se cumpla, sino para que al igual que Nínive, se levante en aras de conversión, justicia y progreso. Dios bendiga al Ecuador. Ven, te invito a trabajar por un Ecuador mejor, queremos todos un cambio. El primer paso se dio con las bases de justicia. Busquemos concienciación con esta luz de esperanza. Luchemos por Ecuador, con esta luz de esperanza. Luchemos por Ecuador. Unidos hacemos fuerza, solo hace falta tu decisión. Unidos hacemos fuerza, solo hace falta tu decisión.